Hola, mi nombre es Isidro Escobar y junto con Vicente Suárez somos de la Escuela Héroes de Chile y nuestro proyecto es Determinación del Efecto de Extractos de Hojas de Criptocar y Arba y Eucalyptus sobre hongos en distintas maderas. La mayoría de la madera proviene de la biodigracción causada por hongos. La madera es el producto comercial más importante en la economía mundial. Existen un sinnúmero de protectores de tipo químico que garantizan su durabilidad y que contaminan al medio ambiente, los cuales se generan a través de procesos industriales. Existen evidencias científicas referidas a las actividades antifuglicidas de ciertas plantas y árboles como las del género Eucalyptus y Criptocar y Arba. Se debe destacar el efecto cinérico de las plantas y árboles y hoy se considera que los compuestos se complementan entre sí para dar una potencia mayor a la suma de cada uno de los componentes. Nuestra hipótesis fue que la mezcla de las hojas de Criptocar y Arba junto a las hojas de Eucalyptus tienen efectos químicos sobre los diferentes trozos de madera. Nuestro objetivo general es evaluar el efecto de los extractos de hojas de Criptocar y Arba y Eucalyptus sobre hongos de madera de tipo rizo, cepillada y media luna. Nuestros objetivos específicos fueron elaborar extractos de ambos árboles, diseñar un sistema de cultivo de hongos y registrar los efectos que estos tuvieron en tablas de datos. Las muestras de madera fueron colectadas desde una empresa de madera de la zona del Imanche. Se escogieron 12 trozos de madera de tipo rizo, 12 cepilladas y 12 media luna. Todas estas fueron de 5 por 5 centímetros. Los instrumentos utilizados fueron fichas de observación, tabla de datos y análisis de los efectos fotográficos. Los materiales vegetales fueron las hojas de Criptocar y Arba y Eucalyptus. Se trituraron 20 gramos de hojas y se mezclaron con 200 cc de agua hervida. Se confeccionan 3 cajas de cultivo de hongo rellenadas con 2 kilos de tierra. Las 36 muestras de madera son lijadas y colocadas 4 en cada tipo de caja. Se registran las temperaturas y la humedad los días lunes y viernes. Luego se aplica cada extracto a su caja cada 7 días, excepto la madera control. Se evalúa la aparición de hongo dos veces a la semana. Nuestros resultados fueron que en relación a las condiciones ambientales, se puede observar en el gráfico en tanto las temperaturas mínimas y máximas en celsius y los porcentajes de humedad. En el siguiente gráfico podemos observar que en el extracto de peumo dos tipos de madera aumentaron sus masas. En el extracto de eucalipto todas las maderas tuvieron un descenso en sus masas y en el extracto de mezcla todas las maderas aumentaron sus masas. En la aplicación del extracto de peumo, en el gráfico se puede evidenciar que tanto las maderas de tipo rizo como cepilladas, sus promedios aumentaron, excepto la vialuca. En la aplicación del extracto de eucalipto, en el gráfico se puede evidenciar que todas las maderas según sus promedios de masa disminuyeron a comparación de sus controles. En la aplicación del extracto de la mezcla, en el gráfico se puede evidenciar que tanto las maderas rizo y cepilladas, sus promedios de las masas aumentaron. Se observó que el extracto de peumo fue el que desarrolló menos manchas azuladas. Y en el caso del extracto de la mezcla, de ambas hojas hubo mínima aparición. En cuanto al observación directa, las maderas del extracto de peumo más eucaliptus presentaron un mínimo de presencia de hongos. El extracto con mejor eficacia fungicida fue el extracto de peumo más eucaliptus, quizás por un posible efecto sinérgico entre ambos árboles. El mejor resultado se obtiene con el extracto de hojas de criptocaria alba y eucaliptus sobre la madera de rizo y cepillada. Por lo tanto, este extracto es un potencial biofungicida para estos tipos de madera. El extracto que obtiene en segundo lugar es el de criptocaria alba. Y en el último lugar lo obtiene el extracto de eucaliptus. Se pudo determinar que la totalidad de pudrición son de hongos cromógenos, de manchas azuladas y verdoses. Se destaca que la innovación de este proyecto es la mezcla de extractos de hojas de un árbol nativo y un árbol introducido. Se concluye que la hipótesis fue comprobada, ya que la mezcla de extractos de hojas de estos árboles tiene un efecto fungicida sobre los diferentes tipos de madera. La ventaja de estos extractos, que son fáciles de preparar, no tienen bases químicas, económicos y no perjudican al medio ambiente. Como proyecciones, sería adecuado investigar sobre otros métodos para aislar e identificar los hongos asustados a otros tipos de madera. Probar con algún tipo de insecto en la madera y trabajar con otros árboles nativos e introducidos con propiedades fungicidas.